¡Suscríbete al canal! 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 que si no, no vamos a dar, vente para acá, acá ya, no te cuadres así, no, no, estás viendo que vamos a hacer el ridículo, por favor, échale ganas, ya viste, ella va en una escuela particular, que será que los que vamos en movimiento somos primones, va, va, ¿cuál es su nombre? Anthony, ah, Romeo Santos, se molestaba, para que veas que tú eres Romeo Santos, bachate hijo, bachate aquí, eh, puro cabecero de bebé, chicas, que se le disparan a todos los líderes, que se vean chihuahuas, eh, aviéntate el paso del ruzano, dame dos, tres vueltas, aunque caigan sumas y regreses, va, el chiste es que ganemos, ok, un saludo, 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 un saludo El paso del paniquí Ahora, el paso del chavito Eso, 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 eso ¡Ay, qué gracia! ¡Un aplauso para mi brother! Sí se le tomó muy bien serio, ¿eh? Chibusanazo, cabrón Oye, ¿qué se siente estar así? Chido ¿Quiénes son los papás de este niño? Oiga, señora, te respeto, ¿eh? Yo en su cuarto pongo una pantalla de Netflix No, que se escuchen las cosas que ahí están viendo Ya, póngale ahí, no sé, agárgale Ustedes tengan 50 sobras de glass Ok, ahora sí, vámonos ¡Fuerte el aplauso para mi brother! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Hijo, mira! ¡Nos trajimos a la vecindad del chavo! ¡Ok! ¡Sale! ¡Vamos a darle el regalo al primer lugar! sale, venga, no, no, tú no, ella, se ve que va al gimnasio, ah, venga porque ella, eh, el aplauso amada, como está mi amigo Efraín, Efraín, amigo, escucha, tú me dices quién gana, eh, ok, vale, el aplauso para el chuta, ¿está bien? pero ella sigue echando mi cuchillo de mestre papá, ya, 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 este es puro Santa Fe, el clavo rojo, ok, ahora, el aplauso para ella, o sea, no pide que haya un hombre particular, se va pierdando el piso, ok, ya, 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 ponte, ponte la sandía, saca, es lo único, las sandías, este chapaco saca, pechuga, ok, eso, eso, vamos, nomás se descalcó, mira, eso, algo, el aplauso para mi brother, a ver, amigo, tú me dices, el aplauso para él, sale, entonces, ustedes, elige, yo creo que así, 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 o cual quieres, esa, esa, tú, esa, y los aplausos, el aplauso para mi brother, eso, eso, gracias, si vamos a participar, pásale, ya nos retiramos al serio, gracias, ok, ah, sí, lo vamos a dar el chavo, sí, sí, se lo damos, sí o no, ahora, le damos el chavo, el aplauso fuerte para ellos, vamos con la música, esta canción que te dice así, compadre, si tú te vas para todos ustedes, otro, excelente,